¡Hey! ¿Qué pasa bombones? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, volvemos a estar aquí, perdón, en Slime Rancher y volvemos aquí con los dineros, ojo lluvia, porque fijaos el dinero que tengo, ¿vale? Y, ehm, tenemos aquí más slime, oh, más plorts, tío, tenemos aquí, oh, pero ¿y esto? ¿y esta cantidad de plorts que hay por aquí? Pero madre mía, bueno, el otro día un chico me dijo, por ejemplo, que a los radiactivos, ¿vale? Con el agua se baja la radiación, eh, supongo que sí, ah, mira, sí que es verdad, se les quita todo el aura, qué bueno, tío, esto me mola, tío, que colaboréis conmigo y me ayudéis en esas cosas ¿Dónde vas tú, flipado? Métete para allá, vale, eh, yo creo que ya voy a tener los 10.000, la cuestión es que no sé muy bien si es aconsejable ahora mismo, eh, desbloquearlo del laboratorio o, eh, ir a por otras cosas Primero, yo creo que con el hype que tengo voy a abrir el laboratorio, tío, porque madre mía de mi vida, eh, no sé, o sea, estoy como hiper mega super hypet Espera, vamos a dejar esto aquí y vamos a vender estos plorts también, oh my god Una cosa que no me había yo parado a pensar, vale, eh, que me dijo el otro día un suscriptor y es que básicamente estoy juntando muchos con miel Y eso lo que va a hacer es que, que, eh, a la larga, vale, eh, los plorts de miel valgan muy poco Entonces dije, ostras, es verdad, tío, voy a dejar de hacer fusiones con miel ya, porque, hombre, ya está bien Eh, están dando lo suyo, vale, o sea, ¿cuánto me está dando, por ejemplo, ahora lo de miel? Espérate, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? 36, no está mal, pero, hombre, mejor hacerlo con otras cosas, yo creo Mira, 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 tenemos más de 10.000, así que, venga, tío, paso, me la juego Eh, bueno, espérate, espérate, no sé si el otro día desbloqueé esto, porque me interesaba antes que nada desbloquear esto Amigo, sí que lo desbloqueé, de hecho, por aquí había una salida o algo así Que iba a algún sitio, porque lo vi el otro día, eh, a donde los de cristal me parece que, que era Eh, ah, no, al teleporte este que hay aquí atrás, vale, 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 jaja, amigo Ajá, ya lo tenemos todo bajo control, vale, pues vamos a desbloquear el laboratorio ¿Y esto? ¿Esto qué lleva el laboratorio? Supongo, ¿no? Vamos a desbloquear el laboratorio, eh, y vamos a, se supone que se pueden abrir las vainas y todo eso La cuestión es que no sé muy bien si es que tienes que aprender algunas skills o qué Pero bueno, eh, para eso estoy aquí, para aprender, ¿vale? Porque además ha salido un update nuevo que, sinceramente, no he visto mucho de ello No quiero, es que no quiero encontrarme las cosas a sabiendas, prefiero sabérmelo de nuevas ¿Has desbloqueado el laboratorio? Una expansión especial en el rancho que te permitirá crear artefactos usando ciencia slime ¡Oh! ¿Qué dices, tío? ¡Qué guapo logo! Este granero tiene todo el equipo que necesitas para empezar a crear artefactos slime ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, o sea, aquí con los plorts podemos hacer refinería, ¿vale? ¿Esto qué es? Bomba novato apiario de aprendiz Te permite recolectar recursos de abejas salvajas, ¿pero qué me estás contando? ¡Hala, tío! Pero esto es un pasote, ¿no? Todo lo que hay aquí Bueno, esto me lo voy a tener que estudiar, chaval, pero, pero, pero mucho Te permite perforar para buscar, eh, recursos enterrados ¡Amigo! O sea, pero, ¿ya directamente puedo abrir las vainas? ¿O cómo va esto, tío? Porque no sé si tengo que pillar alguna cosa para abrir las vainas O sea, para fabricar esto me pide 10 plorrosa, 6 de roca y 3 radioactivos Vale, vale, vale Bueno, lo tendremos en cuenta, pero bueno, esto pasito a pasito, my friends Pasito a pasito Vale, pues vamos a irnos y vamos a volver a ir hacia la zona Donde estábamos el otro día porque básicamente ahí había otro gordo, ¿vale? Eh, que deberíamos petar Y ese gordo también copia vegetales porque era otro igualito que el anterior Que básicamente era de roca Así que vamos a intentar llevar vegetales para aquella zona Y vamos a ver si podemos romperle lo que viene siendo el cacurrias A ese pedazo de cabezón A ver, creo recordar que el otro estaba por aquí, tío Creo recordar que estaba por allí Si no me falla la memoria Que yo ya no las doy todas conmigo Pero yo creo que estaba por aquí Vamos a ver, a ver si lo encuentro de casualidad Porque, eh, debería, lo que debería haber hecho yo creo es guardar la localización o algo así Yo creo que estaba como por aquí escondido o algo así Vamos a ver Espérate, 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 espérate Vamos a recuperar la energía, por favor Yo creo que estaba aquí detrás, tío Vamos a ver Sube, sube, bien, vale Estaba aquí Ah, míralo, 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 míralo Gordo roca, vale Vamos a darle todas las zanahorias A ver este que nos da Porque sinceramente no tengo ni pajonera idea Madre mía, como zampas, chaval Vamos, 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 vamos Poco más le puede faltar Vamos Tío, te estoy dando lo que te gusta Ahí está, vale, 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 vale Vale, espérate, voy a hacer una cosa Estos slimes me molestan a lote Así que, espérate, vamos a ver O me dejáis o os meto un reportazo, amigos Pa, 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 pa Vale, perfecto A ver, espérate, vamos a darle así Vale, nos sale una chufla Eh, chufla no, lo siguiente A ver tú, quítate de aquí Porque me estás rayando, tío Y este, a ver qué nos da Es que normalmente dan todo basura, ¿no? O sea, no sé si es sensación mía Pero yo creo que me dan todo basura Vale, ¿esto qué es? O sea, ¿es un teleporta dónde? Hola, ¿dónde estoy? Esto es nuevo Vale, 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 vale Esto como que es de la zona esta Que todavía no he visto, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, vamos a investigar un poco, ¿vale? Y nos vamos a ir a la base porque tenemos que llevar todo esto ¿Qué es esto? Ah, vale, son los normales Eh, nada, por aquí no hay nada Claro, yo en esta zona no sé ni siquiera si hay, por ejemplo, hay gordos o no hay gordos O qué carajo hay aquí Porque no tengo ni para poner idea O sea, pero esta zona no sé si cuenta como que es de esto De mapa de no sé dónde Cantera Índigo Vale, ostras, chaval, pero si aquí hay otra cosa Sé que han metido nuevas cosas en el último update Pero ya os digo que es que no lo he visto todo Creo que me voy a leer luego las notas del parche y tal Porque jejeje Me parece que han metido aquí una cosa Pero a topísimo, ¿eh? Oh, qué bonito esto Vale, esto es todo de los de cristal Supongo Tampoco veo nada especial O sea, sinceramente no sé si las islasistas Valen para algo más que para pillar las vainas Supongo que las vainas eran lo importante No sé ni siquiera si vale para algo Para completar el juego No tengo ni para poner idea Creo por lo que me dijo alguien que dan Que hay algunas que te dan plorts dorados No sé si es verdad o no Yo, vamos, imagino que sí Porque si no, ¿para qué coño me lo dice? Eh, me, 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 me Pero más allá de eso no tengo ni idea Vale, aquí solo hay booms Estoy viendo los de cristal Claro, esto todavía no lo puedo, no lo puedo hacer Tengo que mirar Qué necesito, tío Tengo que mirar qué necesito Porque, sinceramente La mayoría me dijo No, para abrir las vainas necesitas el laboratorio Vale El laboratorio lo tengo Pero no sé qué más necesito Así que Eh, bueno Pues como no veo que haya aquí absolutamente nada útil Por lo menos así de momento Me voy a ir a la base Vamos a Guardar esas cosas Vamos a ver si hay plorts radioactivos Y vamos a ir completando cosas de laboratorio Eh, de la que venía, ¿vale? He pillado los plorts estos de, de agua Y he pillado alguna más cosa así que he visto tirada Pero bueno Básicamente Eh, lo que estoy dudando es el tema de De eso Estoy, he, he venido pensando, tío En el tema de, de laboratorio Estoy un poco rayado por eso Por el que Sinceramente no sé muy bien El tema de las vainas Lo que estuve leyendo ahí Por ejemplo No hay ninguna cosa que me diga Lo de poder abrir las vainas O sea que No sé si tengo que Como completar la misión De esta que te da inicial o algo Es que no tengo ni para joder idea Vale Para poder fabricar artefactos Necesitarás tener los recursos En tu refinería Vale, a ver Entonces, ¿esto cómo va? Vamos a ver Eh, me, 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 me Claro, es que no sé si esto Tengo que meterlo en algún sitio o algo Es que no, no tengo ni para joder idea, tío Es que claro, esto Ah, vale, 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 vale Espérate, 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 espérate O sea, tengo que meterlos aquí Por ejemplo A ver Y aquí me sale Vale, sí, 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 sí Vale, entonces meto esto aquí Por ejemplo De hecho Voy a meterlos todos, tío Si total Vale, entonces ¿Qué me faltan? Tres radioactivos Vale, pues vamos a la base Y en la base tenemos que tener A cholón, ¿sabes? A cholón De hecho Necesito hacer alguna fusión, tío Y creo que voy a hacer alguna de Por ejemplo De los radioactivos Con los cristal Yo creo que puede ser una buena Una buena fusión Eh, a ver, espérate El Oka, Oka este ¿Para cuáles eran, tío? Que no me acuerdo Creo que era para los Los radioactivos Puede ser Precisamente Sí Efectivamente Para los radioactivos Vale, 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 vale Pues, eh, mira De hecho Mira todo lo que hay aquí, tío Vamos a pillar esto Ahí está A ver No me rayéis, tío Os voy a mojar con el agua, ¿vale? Para que no me No me irradiéis ¡Oh, oh! Madre mía, el suscriptor, tío Que puto amo el que me dijo esto Fucking boss, chaval Vale, a ver Vamos a pillar todo esto Todo lo que podamos Bueno, de hecho Me lo acaba de pillar ahora esto Gracias, amigo Vale Vamos a meter esto allí Eh, eran tres solo, ¿vale? El resto los voy a vender Necesito sacar dinero Porque necesitamos seguir haciendo más Corrales y todo Y de hecho en esta zona Podemos hacer varios Así que Ojo lluvia Vale, vamos a meter esos tres Y vamos a ver qué pasa A ver Le voy a dar aquí Tres Un, dos, tres Le damos Fabricar Adelante ciencia Vale O sea Se supone que ahora está trabajando Ah, mira Es esto Vale, vale, vale La tienda del constructor Te permite comprar diseños ¿Cuál es la tienda del constructor? ¿Qué me estás contando, tío? Asegúrate de revisar la tienda Ah, es esta Es esta Vale Ah, mira Vale, sí Esto es lo que estuve leyendo antes Y esto es lo que no sé Cuáles son los que puedes usar Para abrir las mierdas esas O sea, no tengo ni para joder idea Un CT2 teletransporte Que se puede usar Para crear tu propio enlace Este está bien, ¿eh? Estación médica está bien Bueno Aro Slimepelota ¿Pero qué es esto, tío? Si estos son minijuegos Bueno Vale Pues está bien Un cepo Para capturar un slime gordo Ostras, tío Eso puede estar súper bien Acabo de comprar la bomba esa Y no Sinceramente no sé muy bien Cómo funciona O sea La tienda del constructor Bueno, vale No me contes tu vida A lo mejor es que no tengo espacio ¿Qué? Una vez tienes el diseño Te permite crear artefactos Ah, vale Tenemos que venir aquí Ah, vale, vale O sea He creado la bomba noato Pero ahora tengo que crear La bomba aprendiz Vale, vale Ya sé cómo funciona Vale Perfecto Pues vamos a vender esto De momento la verdad Es que me da igual Decidme por favor El tema de lo de ¿Cómo se dice? Ah, mira Esto es el modo artefacto Vamos a ver Antes de ir Os voy a explicar Qué voy a hacer Vale Ostras, chaval 4.500 Me ha dado por mirar La tienda esta de mejoras Y me he dado cuenta De que aquí está Lo de la vaina del tesoro ¿Vale? 4.500 Es caro de narices La cuestión es que Voy a llevar varios plorts Porque Como vamos a ir hacia la zona Donde las ruinas Digo Bueno, pues entonces Estaría muy bien Ya poner también Ciertos Plorts allí Donde me dijisteis Que tengo que usarlos Para abrir las puertas Y eso Ostras, tío Los radioactivos Espérate, espérate Espérate, espérate Pate, pate, pate Porque esto Pate, pate, pate Yo quiero Quiero sacar todo lo que pueda Porque a lo mejor Antes de ir Nos da tiempo Incluso Me da tiempo Incluso A sacar La money Para Para comprar la habilidad Ostras, chavales Espérate, espérate Ahora os lo digo Amigos Oh, ya voy Vale, me llega Me llega, me llega Vale, perfecto Pues compramos la habilidad Y nos vamos Hacia allí Pero cagando leches Vamos Suu Ya puedo abrir vainas Vale No sé que me voy a encontrar Aquí o no Pero por lo menos Ya lo podemos hacer Cuestión Lo que os digo No sé Exactamente Ahora no me acuerdo Donde estaba Lo de la zona esta Pero yo voy a intentar Llegar hasta allí Así que Como seguramente me pierda Vale Os voy a cortar Casi todo Porque es que Es que si no Sinceramente Creo que voy a estar Dando vueltas Sé que era por aquí No, por dónde era Tío, por aquí Por esta zona Creo que era Pero, ostras tío Me va a llevar un ratazo Porque no sé Muy bien Como tenía que entrar Sé que era como Por una cueva Así que Vamos allá Y, bueno Espérate A ver si encuentro Alguna vaina Y probamos esto Porque tengo ganas De abrir vainas Tío, no sé No sé qué contienen O no Ya os digo Que alguno Me dijo eso Que había unas Que contenían Plores dorados No sé si es verdad O no Pero bueno Ah, mira, mira, mira Vamos a abrirla ¿Qué es esto? A ver qué me da ¿Qué es esto? Espérate ¿Qué es esto, tío? Slime Fósil Pero y esto Esto me vale de algo Pero esto Es que esto Vamos a ver ¿Esto me vale de algo O me están trolleando, tío? Porque sinceramente No lo sé O sea No sé si esto vale Mucho O es un chuflón Se requiere rompe vainas Es solo más avanzado Vale O sea Solo puedo abrir las verdes De momento, ¿no? Creo que era por esta zona Creo que era por aquí Sí Por aquí debe ser Vale También quiero preguntaros una cosa ¿Vale? Porque estoy haciendo Últimamente los vídeos Estos de Slime Rancher Voy haciendo bastantes cortes ¿Vale? O sea ¿Por qué? Porque básicamente avanzo más rápido ¡Oh! ¡Oh! ¡El radioactivo! Vale El radioactivo de estos Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Espérate Me quiero acordar de la localización Vale Está aquí Ok Vale, vale, vale Pues eso Hago bastantes cortes Porque me da Como Claro Yo por ejemplo Ahora mismo En los primeros capítulos Grababa como unos 20 minutos ¿Vale? Y no cortaba mucho Pero ahora estoy Haciendo como unos Cuarenta y pico Cincuenta minutos Pero claro En el mismo tiempo O sea En el mismo tiempo Que más o menos Véis vosotros Hago muchas más cosas Por eso Porque como corto Eh Pues digamos Que me da tiempo A avanzar más Así que Me gustaría que me dijierais Los que veis esto Eh Si os mola más Que corte O que no corte Porque hay gente Que no le mola Que corte Hay otros que sí Con lo cual Pues Hombre Si me Me decís Que os parece Que opináis Que queréis Pues mejor Que mejor Vale Yo juraría Que era por aquí Espérate Vamos a ver Me voy a meter por aquí Yo creo que era por aquí Me suena a mi Que era por aquí Si Vale 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 A ver Voy a probar Lo de los plorts Y A ver Espérate Eh La cuestión es que no sé ¿Dónde tengo que meterlos Tío? Allí? ¿O dónde es? Porque Muchos me dijeron Tío Que era Meterlos en las Figuras estas ¿No? Puede ser en esta Ah Pero no son Todos los slimes Espérate Espérate ¿Y esto qué es? Tío Claro Es que No sé cuál es Cual Ay Mi madre ¿Será que a lo mejor Por ejemplo Aquí va el fosfo? Ah Vale 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 Ya entendí Ya entendí Ok 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 Tenemos que meterlo En la figura Vale Este deduzco Que es el Rad Que es el radioactivo Este será El de miel Vale Este es el normal Que ya lo tenemos metido Eh Y cuál nos falta Tío O sea Que entonces son muy pocos Claro Yo pensaba que iban a ser Bastantes más Ah Y este es el rock Claro Yo traje estos Pensando en que Había que meter uno de cada De todos los slimes Para abrir Pero resulta que no Oh Pues voy a hacer una cosa Tío Creo que voy a buscarlos Lo voy a traer Y vamos a dejar el capítulo ahí Para probarlo En el siguiente Todo junto Oh Vale Llegamos con los otros plots Ojo Espérate Espero Que sea Lo que yo digo Tío Porque como sea Por ejemplo El radioactivo Eh O sea Como el radioactivo No sea Eh Es una aliada Bastante importante Yo creo que sí Tío Yo creo que sí Es verde Coño Espérate A ver Introducete Por favor Ahí está Vale Y falta el de miel No El de miel Es este Vale Ya está Ah Faltan dos Pero donde están Las figuras De los otros dos Tío No sé Donde están Las otras Eh A lo mejor Están ahí escondidos Dentro de esa puerta No puede ser Tío Donde Donde carajo Están Donde carajo Están Puede ser Ahí dentro Creo que esto Me lo vais a tener Que resolver Porque ahora mismo Me acabo de quedar Pillado Porque por ejemplo Cuando metí Eh La plorta Aquella Se activaron Dos ¿No? Ah no Se activó solo uno Ostras Tío Pues igual es aquí Ostras Tío Vale Chicos Pues creo que vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Eh Decidmelo Sobre todo en Twitter Eh Ayudadme Porque Ya sabéis que a mi esta serie me mola Interactuar con vosotros O sea Yo Sería muy fácil Yo mirar una guía Y aquí Hacerme aquí Oh Lo sé todo Soy el mejor El puto amo Pero no Prefiero hacerlo así ¿Vale? Ah no Mira 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 Están aquí Están aquí Vale 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 Este es el boom Y el otro Eh Lo tengo que buscar Bueno pues eso Lo vamos a dejar aquí Jejejejeje En el próximo capítulo Completamos Esto Y Vamos a hacer A lot of cosas Tío Esto va a ser Cremita Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejad vuestro like Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau Chau